Hola, mi nombre es Ángel Santiago, cumplo 5 años, mi pregunta es ¿por qué no puedo salir al parque? Lo acabo de contestar Santiago de que no puedes salir al parque porque además te puedes contagiar, no sabemos quién está enfermo, porque aunque la persona no tenga dolor de cabeza, no tenga poquito, no esté tosiendo, pueda que ya tenga el virus y el hecho de estar platicando pueda transmitirse el virus. Por eso es la importancia de que por el momento no puedes salir al parque.